Convierta este puré de papa en una cena increíblemente deliciosa. Ahora haga clic en el botón me gusta y comente aquí, me encantan las papas. Comienza agregando 700 gramos de papas peladas y en rodajas en una sartén, a fuego medio. Agrega un litro de agua o hasta cubrir las papas. Tapar la sartén y dejar que se cocine hasta que esté muy suave, en mi estufa fue de 10 a 15 minutos. Pinchalas con un tenedor y si entra con facilidad, es porque están listas. Escurre toda el agua y vierte las patatas en un bol, sazona con una cucharadita de sal y machaca las patatas hasta hacer puré. Los ingredientes y cómo hacer esta receta se describirán aquí en los comentarios, paso a paso. Agregue 180 gramos de queso mozzarella rallado y mezcle bien. Déjalo aquí en los comentarios, la ciudad donde estás mirando, quiero enviarte un gran abrazo y agradecerte por compartir esta receta. Este es el punto ideal, dejé el tazón a un lado. En una fuente para servir, colocar un hilo de aceite de oliva o aceite y extenderlo muy bien, untando todo el fondo. Transfiera todo el puré a lo refractario y estiéndalo para que quede lo más plano posible. Chicos, hagan esta receta en casa, les sorprenderá el sabor de esta delicia. Toda tu familia y amigos te pedirán la receta. Una vez hecho esto, déjelo a un lado. Ahora, tome 600 gramos de pechuga de pollo y córtela en cubos. Después de cortar, en una sartén, agrega un poco de aceite y agrega todo el pollo. Cocina hasta que esté ligeramente dorado. Agrega media cebolla pequeña, cortada en cubitos y un poco de pimiento rojo, la cantidad está al gusto. Saltee durante dos minutos. Si has llegado hasta aquí, es una señal de que estás disfrutando nuestra receta, así que haz clic en el botón me gusta y comparte esta receta con todos tus amigos, te ayuda a seguir recibiendo nuestras recetas. Para condimentar, agregue una cucharadita de sal, una pizca generosa de pimienta negra, agregue dos cucharadas de ketchup, una cucharada de mayonesa, una cucharada de barbacoa y finalmente, una pizca generosa de ajo en polvo. Si no tienes ajo en polvo, puedes agregar un diente de ajo y saltearlo bien por otros dos minutos. Pasado ese tiempo, transfiera el pollo a la fuente, esparciéndolo por todo el puré. Propague salsa de tomate, utilice dos cucharadas de pasta de tomate y diez cucharadas de agua. Por último, esparce queso mozzarella rallado sobre todo. Lleve al un horno precalentado a 180 grados y hornee por 15 a 20 minutos. Y nuestra receta está lista, puedes tomar un poquito y disfrutar. Realmente espero que les haya gustado y hasta la próxima receta.